Con jícama, y lo escribí esta semana. Está comiendo jícama en Tizayuca, con papas y chile, al atardecer en Azócalo, Asia, antes de leer lírica en voz alta, y encontrarse con nuevos lectores hechizados por sus imágenes, nacidas en las ciencias ambientales y animales, vegetales, microscópicas, mientras los ensontles vuelan y cantan sus despedidas antes de reposar en las ramas o la noche. Y el escribano regresa a su despacho para transcribir la escena como una radiografía del instante que la flecha de alto amor fue enviada al cierre del día.